Bueno, esta oficina de nueva creación aquí en el ayuntamiento tiene la finalidad de acercar todos los beneficios y proyectos que tiene el gobierno estatal y federal hacia la ciudadanía. De alguna manera llevarlos de la mano y acompañarlos para aterrizarlos para las personas que en realidad lo necesitan. No, esta oficina está absolutamente para toda la ciudadanía del municipio de Tlaxco y para cualquier tipo de inquietudes, comentarios o apoyos que requieran, aquí los podemos asesorar, acompañar y juntos gestionar cualquier tipo de situaciones. Tienen horario de 9 a 4 de la tarde, de lunes a viernes, pero en la información, en los folletos que están repartiendo, pues a cualquiera los podemos atender en cualquier día. Pues, lo más sencillo sería a mi número de celular, que es el 241-105-5071 y con mucho gusto los atendemos. Sí, está con su servidor, está la compañera licenciada Mariana Jiménez, apoyándonos aquí en la oficina, así como la señorita Lilia, que también están a sus órdenes. Todos tenemos el mismo horario de labores y todos tenemos conocimiento de lo que conlleva esta oficina. Pues, invitar a toda la ciudadanía, su confianza, que se acerquen a nosotros, los podemos apoyar, los podemos orientar y juntos podemos hacer, aterrizar muchos proyectos que la ciudadanía necesita. Y lo más importante, que lleguen a quien en realidad lo necesita.